¿Cuál sería el llamado, la exhortación al presidente de la República para que pueda, justamente, promulgar esta normatividad que, como usted lo indicaba, ya en el mes de diciembre se pueda contar con este dinero esta población? El llamado sería a la ministra, al presidente, que no les cuiden el bolsillo a las AFP. Las AFP están demostradas en nuestro país, y en el país vecino de Chile, que han sido la estafa más grande en los últimos 20 años. Solamente ha servido para que se hagan más pobres en nuestra clase media y que, por favor, puedan firmar lo más pronto posible este proyecto de ley, que no puede ser observado, ya ha quedado claro, pero no hay lácteos en el tiempo. La gente muere de hambre, la gente necesita su economía, las familias también quiebran, y eso es algo que tiene que entender la ministra de Economía, no solamente la gran empresa quiebra. Las familias, los hogares, también entran en insolvencia y pueden quebrar si es que los que traen el dinero, que son el papá, la mamá, los abuelos, no tienen recursos. Y en esta pandemia se han demostrado que 6 millones de peruanos han perdido su trabajo formal e informal. En este momento las familias necesitan su dinero para poder también reactivar la economía de nuestro país. Recordemos que la economía del país se mueve no solamente en la gran empresa, se mueve en la empresa informal, en la micro y pequeña empresa, pero el núcleo básico de la economía es la familia. Si la familia tiene capacidad de gasto, ellos van a poder reactivar la micro y pequeña empresa y eso va a ser girar la rueda. Y eso es algo que tienen que tener claro y creo que no conoce la ministra, solamente piensa que la gran empresa es la única que debe funcionar. Y eso está bastante mal.